Subo la hora, esto es uno de tres, papi. Nos vamos para la discoteca que brin. Brin, 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 brin. Pa' que bailes sin pedir permiso. Brin, 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 brin. Pa' que bailes sin pedir permiso. Ay parrea yo 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 parrea yo. Mi vecinita le gustan los janguetitos. Cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Ritmo del Fun 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 Fun. Ritmo del Fun 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 Fun. Pa'que' baila' es pedo el beso. Pa'que' baila' es pedo el beso. Parreo, parreo, parreo Parreo, parreo, parreo Parreo, parreo, parreo Jala gatillo tu sabes lo que te digo Yo no me dejo de nadie Yo me lo paso por bicho No me importa quien tu eres Ni tampoco donde eres papi Busca tu jefe que también lo rajamos aquí No creemos en nadie Chicos, piedra de nadie Motherfuck pain Encuentra pita algo salvaje I'm like Tendré la jeez y como lo hago La gente pregunta en la calle Ser la madre este malandro Será un mal parido Un hijo de un bastardo Por todos los días que nací Se inventaron el manateo No es culpa mía si este mundo Tartareto Uno nace pa' morir Otro adicto Tartareto Cuéntalo por el libre Y no le dejas de No te lo dices No te lo dices No te lo dices Tartareto laliento Type